Patricia, vamos a hacer esta estudiantina musical que es una propuesta fantástica porque es una oportunidad que tienen los alumnos de mostrar sus destrezas, sus avances en el aprendizaje del instrumento. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Bueno, tal como vos lo describís, me parece, Regio, porque me das pie para decir que sí, que estas instancias tienen que ver con lo educativo y con la formación de nuestros alumnos, que siempre tienen que estar preparados para el público, para la clase con alumnos, etc. Bueno, surgió así de una charla informal, pensando en estas instancias que los chicos tanto necesitan, que es tanto de compartir sus experiencias dentro de la música. La mayoría de los que van a participar son estudiantes de piano, de la cátedra de piano que se dicta en la carrera de educación musical. Nuestros alumnos de educación musical están siempre expuestos al público y están siempre participando en grupos musicales o como solistas, o inclusive dentro de su tarea pedagógica docente, están tocando y haciendo música. Entonces nos pareció muy bonito que pudiésemos compartir esa música y esos momentos aquí en el patio del Departamento de Música, en los jardines, que tenemos unos jardines tan lindos que podríamos aprovechar estos días de sol y de primavera. Y bueno, en vísperas del Día del Estudiante, hacer una jornada en la mañana, entre las diez y media y mediodía y la una y media, vamos a estar acá, en el jardín del Departamento de Música, compartiendo con los chicos, cada uno va a compartir con sus compañeros, con sus colegas, por supuesto, profesores, esta jornada de camaradería. Bueno, no sé si me... Bueno, Flavia, hacer una propuesta en el Día de la Primavera y del Estudiante, donde se habla siempre de flores, de esas exquisiteces visuales, pero auditivas, ¿no? No he escuchado nunca. Así es. En esta oportunidad vamos a poder salir del aula y compartir también la música que se hace normalmente dentro del aula para todos los estudiantes de la escuela, de todas las carreras. En este caso protagoniza, digamos, esta estudiantina, la cátedra de piano, como dijo Patricia, que es la titular de la cátedra, piano de la carrera de educación musical. Así que, más que nada, vamos a escuchar música argentina, folclórica, arreglos de los chicos, ensambles con música del cuchile guisamón, por ejemplo, ya que también participan alumnos de la cátedra piano complementario. Así que esperamos que sea una jornada de fiesta y que la podamos disfrutar todos juntos. Bueno, yo he palpitado ayer cuando vine que hay mucho movimiento, se han armado conjuntos y propuestas, y los profesores también están colaborando, que es la tarea del docente que no se ve en estas ocasiones. Así es. Se trabaja mucho para llegar a proponer algo al público, ahora, bueno, a los mismos compañeros y a todo aquel que se quiera sumar, porque al ser en el patio están todos invitados, los vecinos, el amigo, el que vaya pasando se puede sumar. Bueno, gracias, Flavia, por regalar a San Juan un pedacito de educación musical y que nos permita alegrar el día de la primavera. Gracias a ustedes y a la profe Patricia, que tuvo la genial idea en la cual todos nos enganchamos con muchísimo interés y mucha alegría. Bueno, muchas gracias y éxito, chicas. Gracias, muy amada.